Pues comienza la temporada para el Real Madrid femenino con goleada incluida, con un 0-5 frente al español en un partido en el que el equipo ha dado muy buena imagen, muy buenas sensaciones tanto de los nuevos fichajes como del equipo colectivamente y lo mejor de todo, la vuelta de Caroline Ware con dos goles y una asistencia que está al mismo nivel que antes de la grave lesión que tuvo la temporada pasada. Así que quédate que vamos a analizar tanto lo positivo que ha sido mucho como alguna cosa que creo que hay que ir puliendo durante la temporada. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, pues parece que no puede empezar mejor el Real Madrid femenino con una goleada frente al español por 0-5, en un partido que ha sido totalmente dominado por el Real Madrid desde los primeros minutos cuando María Méndez abrió el marcador en esa falta lateral ejecutada por Caroline Ware y a modo de medio córner María Méndez abrió el melón y a partir de ahí, bueno, antes del descanso anotó su primer gol Caroline Ware y luego tras la reanudación pues el segundo gol de Caroline Ware en una entrada típica de Marca de la casa rompiendo líneas y apareciendo de forma sorprendente como suele hacer la escocesa, mete el 0-3 y a partir de ahí ya cae seguido el 0-4 de Atenea del Castillo y termina el partido en los últimos minutos con el gol de Maite Oroz. Un equipo en el que, bueno, salió con las ideas muy claras, en el que debutaron en el once inicial pues hasta seis jugadoras y en el que, bueno, la verdad es que me gustó el once que planteó Toril, creo que es un once que todos más o menos esperábamos, creo que era el once que os había hablado en alguna ocasión, tenía la duda de, bueno, ese doble pivote quién iba a acompañar a Leupold y en esta vez ha sido Agendal. La verdad es que las dos pivotes en el centro del campo han estado sublimes y la verdad es que el equipo demostró que fue a por todas desde el principio. Mucha intensidad, mucha presión tras pérdida y sobre todo mucho movimiento de las jugadoras para ofrecerse y ser una solución o una opción para la jugadora que tenía el valor. Esto, bueno, hizo que el Real Madrid fluyera muy rápido y que, bueno, si Alba Redondo hubiese estado un poquito acertada, ayer no tuvo el día la jugadora del Levante, pues el resultado hubiera sido más abultado. En cuanto a las debutantes, bueno, todas muy bien. María Méndez y la Crac se entendieron perfectamente, la francesa es otro nivel. No le pillaron ayer la espalda como sí que pasaba el año pasado con la defensa del Real Madrid femenino en ninguna de las ocasiones y María Méndez, pues muy bien en la salida del balón. Luego, en el centro del campo, lo dicho, Leupold y Agendal se hicieron totalmente con el centro del campo. Fueron totalmente ya no solo en robo del balón, sino en distribución. Se veía que no sufrían. Y, bueno, luego arriba, pues la movilidad de Atenea y de Eva Navarro, que, bueno, la exjugadora de Atlético Madrid estuvo intentándolo en varias ocasiones el gol y, bueno, no le salió, pero muy buen partido de las dos. Arriba a Alba Redondo creo que le faltó ese acierto de cara a gol, que, bueno, ayer no tuvo el día, pero estoy seguro que una jugadora como Alba Redondo va a acabar teniendo oportunidades de anotar y va a acabar anotando muchos goles. Y, en cuanto a Calo Lenguer, pues, bueno, fue la jugadora que, bueno, MVP del partido, dos goles y una asistencia, lo dicen todo. En 62 minutos creo que fueron y creo que me parece que vamos a volver a ver a la Calo Lenguer de la temporada pasada. En cuanto al juego, bueno, creo que este Real Madrid es muy dinámico. Creo que el sistema 4-2-3-1 lo podría haber jugado con esta plantilla que tiene en un 4-4-2 sin ningún tipo de problema, porque es un equipo muy versátil. Muchas posesiones largas, contraataques rápidos y veloces y, bueno, se nota que el equipo está bien trabajado. Hay cosas que tienen que mejorar. Por ejemplo, bueno, se veía que en balones largos, pues, el equipo hacer esa presión alta, pues, le falta ese punto físico, como le pasó en una jugada a Olga Carmona, que creo que es un tema físico, pero apenas estuvo, quitando una oportunidad que paró Misa en la primera parte, apenas hubo oportunidad para el español, que fue un equipo que, como os digo, me gustó mucho, atrevido y creo que es un equipo que si juega así el resto de jornadas no va a tener problema para salvar el descenso. En cuanto a las claves de este equipo, bueno, pues creo que la presión alta, como os decía, ha sido fundamental. Se nota que hay mucha química entre las jugadoras, a pesar de que muchas debutaron, todos los fichajes debutaron, que se vio que había una gran conexión y fueron fluidas y siempre hubo una opción de pase, como os decía. En cuanto al banquillo, pues, bueno, creo que también va a ser otra de las claves, no solo en el partido de ayer, sino durante la temporada, porque nos sorprendió Toril haciendo los cambios tan pronto. Es más, hasta nos parecía demasiado pronto, no siendo Toril, sino siendo un entrenador normal en el 50 y pico, ya dio descanso y, bueno, el entrenador cordobés tiene claro que esta temporada va a ser muy larga y que necesita recuperar a jugadoras o, por lo menos, mantenerlas sanas. Creo que es una temporada en la que vamos a ver cómo va evolucionando el equipo. Creo que es una temporada en la que, bueno, es muy pronto todavía para hacernos muchas ilusiones, es muy pronto para tirar los cohetes, pero creo que es una temporada en la que, bueno, se ve que errores de la temporada pasada se han corregido y se ve que el equipo va pillando consistencia, va pillando forma y eso que hay, como os digo, algunas cosas que hay que mejorar. La próxima jornada es el sábado 14 de septiembre, 6 y media, frente al Betis. Un buen rival para ver cómo está el equipo, para testearlo y creo que, bueno, vamos a ver igual otro once inicial, porque ayer, por ejemplo, Tere estuvo en el banquillo de inicio, Toleti también y, bueno, creo que el puesto de doble pivote va a estar muy solicitado, muy cara a la titularidad, pero, bueno, es una buena noticia que a pesar de que falta Feller, a pesar de que falta Linda Caicedo, el equipo se ve que tiene mucha plantilla. Tengo ganas de volver a ver a Carla Camacho, pero supongo que el entrenador le irá dando minutos, poquito a poquito, a la canterana y espero que vuelva al mismo nivel que había vuelto, o sea, que tenía antes de la lesión, como ha vuelto Karolinguer. Así que, nada, esto ha sido todo por hoy, madridistas. Si te ha gustado el análisis, no olvides darle un like, suscríbete y activa la campanilla para no perder ninguno de los vídeos de la libreta y, bueno, me queda solo preguntarte qué te ha parecido el debut de los fichajes, cuáles te han sorprendido más, cuál te ha gustado más y, sobre todo, bueno, dejar tu opinión sobre el partido, que siempre os leo y a veces puedo responder, a veces no, depende de lo atareado que ande, pero intento responder casi siempre. Así que, nada más, nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, a la madre.